En tu cuerpo tierno y tan pequeño, hay una especie de veneno que da ganas de probar. ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer. Y no existe nada en ti que yo no ame, no soy nadie sin tu amor, con amor y bien mamá, con amor y bien mamá. En tu cuerpo tierno y tan pequeño, hay una especie de veneno que da ganas de probar. ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer. Y no existe nada en ti que yo no ame, no soy nadie sin tu amor. Mon amor y bien mamá. 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 Gracias por ver el video